Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Valiente. Estoy a cargo del taller de fotografía del Club Atlético New Soul Boys. En este momento contamos con dos tipos de talleres. Uno para principiantes, un nivel 1, que es un taller teórico práctico, que lo damos normalmente a la tardecita de los viernes. La idea es que concurran personas que están arrancando con los primeros pasos en la fotografía, algunos que quieran proyectarse a nivel profesional y otros que quieran venir solamente por una cuestión de diversión y de relax. Justamente por eso es el día viernes a la tardecita cuando va culminando la semana. El segundo taller, lo que estamos arrancando recién ahora, es un nivel 2, que es para los alumnos que ya hicieron el primer nivel y es un taller ya definitivamente práctico, es solo una clase teórica. Es un taller de trabajo en campo, salimos a distintos lugares de la ciudad, trabajamos también mucho acá dentro del club, tenemos la posibilidad de hacer fotos dentro de Coloso, vestuarios, lugares donde normalmente el hincha quiere acceder. Respecto a lo que se necesita para venir al taller es solamente, bueno, inscribirse lógicamente en atención al socio, en los horarios de atención al socio, se paga una cuota mensual extra a la cuota del club, o sea que hay que ser socio del club lógicamente. Respecto a las cámaras, no hace falta que la cámara sea una cámara profesional, ni reflex, se puede venir con distintos tipos de cámaras, se va adecuando el taller justamente a cada una de las cámaras que tengan los alumnos. El taller de nivel 1 arranca la primera semana de octubre, o sea el primer viernes de octubre, y el taller nivel 2, estamos acomodando, calculamos que vamos a arrancar la última semana de septiembre. Nos esperamos, ojalá nos sigan apoyando, y sigan apoyando a todos los talleres de cultura que están formados por gente muy leprosa, pero además muy capacitada para llevarlos adelante.